Bueno, hoy estamos acá en el Colegio María Guadalupe y cada uno de los chicos de Visora tienen un sector para trabajar Sole Ochoa, desarrollo de fondos ¿Están contentos? Buenísimo, nos viene bárbaro y para seguir creciendo La verdad que es una alegría poder estar todos juntos acá compartiendo esta jornada de ayuda y vemos a todos los chicos que nos preguntan ¿Qué estamos haciendo? y decimos que estamos pintando para poner lindo su colegio Nos encanta como la gente ha colaborado toda la actitud de todo el equipo de Visora así que queríamos agradecerle a todos y estamos muy contentos ¡Vamos equipo!